¡Uno y oro! ¡Dé primero, dé primero! Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de duche Tabana y mañana, traigo mucha lana, carros de lujo, lleno de cama Mi camisa de mar, es Louis Vuitton El reloj que trae, te cuesta un millón Me compras ya, con un viejón Si quieres encontrarme, búscame en el morro Me miran llegar, en alfombra roja Le gusta mi filo, le gusta mi ropa Mi corima de hablar, cada vuelve loca Quieren que las lleve a pasear en mi roja Muy bien arreglado, de arriba a los pies Me dice lunares, no más traigo tres Mi banda por ver, mi mi mente es un gués Muchachas bonitas, no más traigo diez En un restaurante, comiendo malditos Comida italiana, allá en San Francisco La banda tocando, con el coche porris Tirando por encima en todos los lugares Me miran llegar, en alfombra roja Le gusta mi filo, le gusta mi ropa Mi corima de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troja Ahí les da la pizza Vamos a ponerlos a bailar Ven, 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 ven Yo como le hago pa' comerme yo la pizza Que me acaban de importar Me la comere o la de con Dijan me quieran mandar Pa' que gente batallosa No dejan de molestar Siempre estén mandando pizza Donde iremos a parar Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza Me la acaban de mandar Bien calientita Llegó la pizza Con esta cumbia vamos todos a bailar Los primos Con un minuto Con un minuto A no ser Música Yo soy mi pan Activándose al azar También por mis venas corre El apellido gomar Soy el con el general Él es mi apar Hay nada que demostrar Hoy soy el viburritato Y hay chapitos para rato Y se los puedo asegurar Yo soy mi pan Archivándose al azar También por mis venas corre El apellido gomar Soy el con el general Él es mi apar No hay nada que demostrar Hoy soy el viburritato Y hay chapitos para rato Hoy se los voy a comprobar Hoy se los voy a comprobar Y hay chapitos para rato Y hay chapitos para rato Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui, pero en mis decisiones De mi joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a cambiar con la mota Mis gestos y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, me buscamos la niña a buscarle Allá en vez que yo pude encontrarle Varias libras, un avión robado cuando me agarraron La libre que peleé por un rato Como perros me andaban buscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona, es por parte, no voy a mirarla A un amor y a otro serán carregantes ¡Vamos, chale! ¡Uno, lloro! ¡Dé primero, dé primero! ¡Ah! Dicen, dicen que Que se canta la canción y que un par de años con nosotros La que usted quiera ¡Aquí es el chaleco! ¡Para, le pasó un cobertito! ¡Para, le pasó un cobertito! ¡Llegó la policía! ¡Ah! ¡Ah, no diga eso! ¡Piu! ¡Ah, me lo cayó la ley! ¡Ah, me lo cayó la ley! ¡Ah, no diga eso! ¡Ah, me lo cayó la ley! ¡Este va! ¡Piu! 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 el aplauso a mi compa chato pues que nos está acompañando aquí la neta la neta hay que agradecerle al viejón que vino aquí acompañamos ya el famoso el parentón y anda bien arriba y gracias que nos vino a acompañar aquí un ratito la neta gracias a usted parentó por venir aquí acompañado por su tiempo la neta agradecidos con el compa chato y todo ese equipo de marca que me pongo ahora pues 3 4 nomas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!